Si bien este año, que son los nacidos en 2021, son más o menos los mismos que en 2020, estamos hablando de 65.650 niños y niñas, repito, 65.650, una cifra muy similar a los nacidos en el 20, que están este año en el curso, ya tenemos los datos de los nacimientos del 22 y tengo que decirles que para el año que viene, no para el curso que empezamos en el 24-25, sino para el 25-26, que son los niños nacidos en el 22, pues caemos por debajo de los 63.000. Significa que vamos a perder 2.713 de cara al curso 25-26, que son los que se corresponden con los nacimientos del año 22. Por tanto, estas dos cifras similares se corresponden con 2021 y, como les digo, no continúa el incremento, sino que volvemos a defender casi 3.000 niños más de cara al curso 25-26. En fin, una verdadera calamidad. Quiero decirles que, teniendo en cuenta que es una cifra muy similar de entrada en el sistema a la del curso actual, nosotros vamos a presentar una oferta amplia. Vamos a sacar en plazas de infantil, vamos a poner a disposición de nuevo ingreso de infantil, vamos a poner a disposición de la familia 90.592 plazas. Y ustedes se preguntarán por qué sacan 25.000 plazas más que niños ingresan de tres años. Pues precisamente las sacamos en oferta inicial para que puedan y tener más facilidades y favorecer la libre elección de centros por parte de la familia.